Retomando la historia viene muchachos Ay, de loco me quedaron en tu casa cuando dije que yo era tu novio Que más bien mejor a tu madre con el mismo que estaba delirando Ay, los meses han pasado y otra vez tomémosse en la misma escena ¡Qué pena! Pero antes de que para yo le hice, ¿sabes qué tiene este loco? Y es que este loco, 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 loco tiene Si te entiende lo que yo no tiene Este loco, loco tiene sabrosura Este loco te brinda, te duela Y es que este loco, loco ve que no es tan loco Yo pienso que los locos son otros Porque no te come, pero le comento Que en el instinto, no te sufieras Porque al que le guste soy yo Si es el que le pone sabor Yo soy el que la pone lo que ha Yo soy el que la pone en acción Ay, de lo que se me venta, no, no Yo no te desastreo Si ella quiere conmigo, mamá Que lo que le gusta soy yo Porque este loco, 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 loco tiene Y no tiene lo que ella no tiene Este loco, loco tiene sabrosura Y que este loco, loco ve que no es tan loco Yo pienso que los locos son otros Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Y lo mejor del cuento mi gente es que no ha pasado nada, ahora es que va a pasar Y todo el mundo arriba, 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 arriba Bueno mi gente sácame pañuelos, sácame camisas, sácame sombreros, porque viene el desorden Todo el mundo con la mano arriba, arriba, riquetto, 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 riquetto Rubo, gullo, gullo 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 Porque este loco, 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 loco Si le tiene lo que yo no tiene Este loco, loco tiene sabrosura Y este loco, loco, loco no es tan loco Yo pienso que los locos son otros En el intento de ser más fiesta, JC Saludo para el grupo de Ramón Pupo Oye, Yanina, ahí te mandan tres Oye, Richard Arisa Ahí le debo a esa inquietud Rubo, uya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!